Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comenzamos semanas lunes 11 de mayo. Les contamos como siempre la información de esta jornada. Vamos antes con los siguientes titulares. Lunes grande de cruceros en Cádiz con más de 9.000 turistas hoy mientras se prevé récord para mayo. La playa de Santa María del Mar se abre a los usuarios en Regenerada antes de plazo este fin de semana. Cádiz acoge la 30ª edición de su Feria del Libro dedicada a la novela negra. Y el Cádiz vence por 2 a 0 en un encuentro marcado por los goles más que por el juego. Día grande en Cádiz de cruceros con cuatro buques y más de 9.000 turistas en la capital. Mayo va a tirar récord con casi medio centenar de escalas previstas. El sol y las altas temperaturas han acompañado en sus paseos y visitas a los grupos de turistas por toda la ciudad. Más de 9.300 cruceristas toman la ciudad en esta jornada en la que han coincidido atracados cuatro buques en el puerto de Cádiz. Continúa así la temporada alta del turismo de cruceros que tiene en esta jornada uno de los días con las previsiones más positivas. El sol y las altas temperaturas han acompañado en sus paseos y visitas a los grupos de turistas que han llenado plazas, calles y terrazas de bares y restaurantes de la ciudad. Este lunes han coincidido en el puerto el MSC Divina, Le Soleal, Rindam y el Main Shift. La delegación municipal de turismo ha vuelto a reforzar sus servicios para atender el importante número de visitantes. Para ello se destina personal a los mostradores de la terminal de pasajeros que informan a los cruceristas desde el propio puerto de Cádiz. Asimismo se distribuyen informadores turísticos en las calles del centro más transitadas y se incrementa el personal que trabaja en el centro de recepción de canalejas. Una labor de promoción que persigue orientar a los turistas sobre los recursos disponibles en la ciudad desde el punto de vista hostelero y gastronómico, comercial o cultural, para incrementar los beneficios económicos de esta masiva llegada de cruceristas. Se trata de la segunda jornada grande de cruceros de este mes de mayo. Hoy se ha vuelto a utilizar la terminal satélite que se estrenó la pasada semana y el nuevo acceso de la verja del muelle que permite mejorar las prestaciones a este tipo de turistas. Esta semana están previstas por la autoridad portuaria otras cinco escalas en el puerto gaditano. Este mes de mayo es el de mayor actividad del año en actividad de cruceros con medio centenar de escalas y unos 82.000 turistas en total. Y este fin de semana de nuevo el centro de Cádiz ha vivido una jornada muy especial en el que el ocio, la cultura y los comercios se han unido para dinamizar las zonas más comerciales del centro y animar a las compras. Variedad de música y actividades colmarán las calles y plazas hasta junio para dar más vida a las zonas comerciales. Durante el fin de semana varios puntos de la ciudad han vuelto a acoger diversas actividades relacionadas con el carnaval, el teatro o el humor, incluidas en la campaña que se desarrollará hasta finales del mes de junio para dinamizar las zonas más comerciales de la ciudad y animar a las compras. Así los amantes del jazz pudieron disfrutar el viernes en la plaza del palillero del concierto de la banda gaditana The Postman Jazz Quartet, que llevó al jazz piezas de géneros tan dispares como la copla, el flamenco o el rock. Ya en la jornada del sábado, el tercer premio de coros del carnaval 2015, los sudamericanos atuó en el barrio de Astilleros y el domingo la glorieta Ingeniero La Cierva acogió la actuación de la compañía con mucho gusto, un espectáculo de teatro, música y humor infantil. Además, al mediodía de hoy en la plaza de San Juan de Dios, tanto los gaditanos como los miles de cruceristas que han llegado a bordo de cuatro grandes barcos han podido disfrutar del baile flamenco del gaditano David Nieto, ganador del concurso nacional de baile por alegría 2013, organizado por la peña La Perla de Cádiz y que fue miembro durante una década de la compañía de Saravaras. Y es que la campaña municipal de promoción del comercio tiene programadas una treintena de espectáculos hasta junio, que incluyen el cartel de actividades coincidiendo en las jornadas de mayor afluencia de cruceristas para ofrecer un atractivo más al visitante. La demarcación de costas ha abierto al uso público en la playa de Santa María del Mar antes del plazo previsto, así que se ha podido disfrutar este fin de semana. Las obras para la recuperación de esta playa se iniciaba el pasado 29 de abril y se enmarca en el Pla Litoral del Gobierno de España, que aporta una inversión de cuatro millones de euros, 300.000 para obras de emergencia en diez playas de nuestra provincia. La demarcación de costas en Andalucía Atlántico ha abierto al uso público la playa de Santa María del Mar antes del plazo previsto. Los usuarios han podido disfrutarla este fin de semana en toda su plenitud, tras los trabajos realizados para la recuperación de la arena y que han supuesto que haya ganado 18.000 metros cuadrados más de playa. Aún permanece en el tercio más próximo a la Victoria, la gran tubería que ha alimentado la regeneración de esta playa y ahora se empleará con la Victoria. En Santa María se han inyectado 35.000 metros cúbicos de arena nueva procedente de la duna submarina frente al faro de Trafalgar y transportada por la Draga, una de las más grandes del mundo, que se ha encargado de su extracción con una capacidad de aportación de más de 6.000 metros cúbicos por viaje, estimándose 20.000 metros cúbicos al día. Las obras para la recuperación de esta playa se iniciaban el pasado 29 de abril. Previamente, en una primera fase se construía sobre la arena de la Victoria una tubería de acero de cerca de un kilómetro y medio de longitud, mediante la cual se inyecta la arena desde el barco al litoral. Después se sumergía gran parte de esta tubería en paralelo a la línea de costa y se conectaba a la Draga cuando llegaba con la carga desde Caños de Meca. Tras los trabajos en Santa María del Mar, ahora la intervención continúa en la victoria para el mantenimiento de esta playa, que aunque no ha perdido tanta arena, sí es necesario asegurar su buen estado. Según los datos de demarcación de costas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, está asegurado el nivel de arena para los próximos cinco años. En total, esta actuación supone la aportación entre las dos playas de más de 100.000 metros cúbicos, con un coste de 1.200.000 euros. Se enmarca en el Plan Litoral del Gobierno de España, que aporta una inversión de 4.300.000 euros para obras de emergencias en 10 playas de la provincia de Cádiz, en las que se incluyen dos de la capital, a ejecutarse antes del verano. Más de 300 parados gaditanos se beneficiarán de los nuevos programas de empleo. El Ayuntamiento ha anunciado su intención de acogerse a los dos nuevos planes que se pondrán en marcha en breve. La alcaldesa ha subrayado la importancia de esas nuevas oportunidades para los parados gaditanos. El Ayuntamiento ha anunciado su intención de acogerse a los dos nuevos planes de empleo que en breve se pondrán en marcha. Dos nuevos programas, el Emplea Joven para menores de 25 años y el Emplea Más 25, que propone la Junta de Andalucía con fondos europeos y cuya incorporación del consistorio gaditano vendría a beneficiar a 308 vecinos de la ciudad en paro, de los que 181 serían menores de 25 y 126 mayores. Al igual que sucediera con el anterior programa Emplea Joven recién finalizado y el Emplea Más 30 que concluye este mes, los planes están cofinanciados por fondos comunitarios y municipales. En concreto, para estos próximos programas, la inversión europea podría ascender a 2,7 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento aportaría unos 700.000 para la formación, la compra de materiales, herramientas, uniformes y otros elementos. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha subrayado la importancia de estas nuevas oportunidades que se plantean desarrollar para mejorar la formación y empleabilidad de desempleados gaditanos. Una nueva oportunidad para formarse y para hacer prácticas a jóvenes de menos de 25 y de más de 25 años que, como saben ustedes, aquellos que han estado trabajando con formación universitaria o profesional, pues han cogido una experiencia de seis meses que les va a valer indudablemente mucho para poder tener dentro de su currículum, que es el principal problema de las personas con formación que están en el paro, no tener currículum. Para acogerse a estos nuevos planes, el Ayuntamiento ya ha preparado un total de 32 programas para el Emplea Joven y otros 20 para el Emplea Más 25, cuya fecha de inicio prevista sería el próximo octubre. Y tras la aportación ciudadana, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha señalado que se hacía oportuno encargar a la Delegación Municipal de Fomento y Desarrollo Económico el informe de usos de las bóvedas de San Carlos. Ese informe deberá ser remitido a la Comisión de Gobierno Municipal y deberá plantear el tipo de alquiler y duración que se sugiere tanto para las bóvedas de mayor dimensión como las más pequeñas. El Ayuntamiento encargó a la Delegación Municipal de Fomento y Desarrollo Económico el informe de usos de las bóvedas de San Carlos. La medida aprobada en la Junta de Gobierno Local se produce después de concluir el periodo de consultas abiertos para recibir propuestas y sugerencias sobre las actividades que se podrían implantar en estos espacios de las calles Honduras y San Germán. Según las propuestas remitidas al Ayuntamiento, en su mayoría se proponen dedicar estas bóvedas a actividades culturales, artesanales y de ocio. Tras esta aportación ciudadana, la alcaldesa Teófila Martínez ha señalado que atendiendo además al avanzado estado de las obras de mejora en el entorno de las murallas de San Carlos, se hacía oportuno encargar al área de fomento su propuesta de modelo de usos de estos espacios. Todas las propuestas que se han llegado o sugerencias van relacionadas con la cultura, con la artesanía y con el ocio. Y por tanto, como están haciéndose ya las obras, ya estamos en disposición de encargar al área de fomento y desarrollo económico que nos presente a la Comisión de Gobierno una propuesta de cuál es el modelo que ha de regir para el alquiler y la duración de los años de alquiler en esas bóvedas. Yo creo que esta es una importante apuesta de este equipo de gobierno por revitalizar una zona muy importante de la ciudad como es San Carlos, que es donde, lógicamente, debería de empezar el paseo o la visita de las fortificaciones de Cádiz alrededor de todo el casco histórico. Este informe, que deberá ser remitido a la Comisión de Gobierno Municipal, deberá plantear el tipo de alquiler y duración que se sugiere establecer tanto para las grandes bóvedas como para las de menores dimensiones. En este sentido, la regidora ha manifestado que estas medidas responden a la voluntad municipal de seguir potenciando el atractivo turístico y comercial de esta zona de la ciudad, como las ya concluidas de la nueva decoración y alumbrados del Paseo Superior de San Carlos. Afanas Cádiz ha llevado a cabo su jornada de psicomotricidad en el pabellón del casco histórico. El principal objetivo, acercar la práctica deportiva a las personas con discapacidad. La actividad de hoy estaba dirigida a alumnos del Centro Ocupacional y también a los de la Unidad de Día de Afanas. Afanas Cádiz ha llevado a cabo su jornada de psicomotricidad en el pabellón del casco histórico, una actividad que se celebra anualmente y que cumple su decimoquinta edición y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, así como de los alumnos del Módulo de Educación Especial del Instituto de Enseñanza Secundaria Cornelio Balbo. El principal objetivo, acercar la práctica deportiva a las personas con discapacidad. El objetivo número uno que nosotros vemos para esto primero es fomentar la actividad deportiva y que ellos se lo pasen bien, que ellos estén contentos y que gracias a la actividad deportiva pasen un día felices y que tengan un grato recuerdo de este día. Y la verdad que muy contentos por el desarrollo de las mismas, el trabajo que realiza todo el personal, docente que hay en Afanas Cádiz, pues la verdad que es una labor encomiable, una labor oscura de trabajo diario muy muy importante y nosotros no podemos hacer otra cosa más que apoyarles, tanto como no pues a otra manera con la cesión de diferentes pabellones. La actividad de hoy que estaba dirigida a alumnos del Centro Ocupacional, así como a los de la Unidad de Día de Afanas, se ha dividido en cinco estaciones para que los participantes vayan rotando de ejercicio. Una dedicada a la coordinación dinámica general, otra lo que es a lanzamiento y recesiones, dos más también dedicadas también a equilibrio y otros juegos y esta última que ven a esto de aquí que es para la dedicada a estimulación basal. Lo que tenemos forma de dividirnos a los chicos en estas cinco estaciones y cada cierto tiempo van rotando, de forma de que siempre durante el tiempo que dura lo que es la actividad, todos siempre estén ocupados. Y Escafana se organiza un total de cinco acontecimientos importantes a lo largo de todo el año, como son la Carrera Popular, el Campeonato Provincial de Petanca, el Campeonato Provincial de Natación, el Día del Deporte y esta Jornada de Psicomotricidad. Por supuesto, todos los participantes tuvieron su justo premio al esfuerzo realizado, recibiendo una medalla y una camiseta como recuerdo de este día. Una gran jornada donde el deporte y la convivencia han sido los protagonistas. Cádiz continúa cosechando triunfos al vencer por dos goles a cero al Villanovense, cuarto clasificado y firme candidato a jugar los play-offs. Nos cuenta más detalles, como siempre, Hugo Bacá. El Cádiz Club de Fútbol de Claudio Barragán sigue cosechando triunfos en la liga regular. El sábado vencía por dos goles a cero al Villanovense, cuarto clasificado y firme candidato a jugar los play-offs de ascenso. Los extremeños pusieron las cosas muy difíciles en la primera parte, donde se adueñaron del centro del campo sin dar opción a los amarillos de crear peligro en la portería de Álvaro Ratón. En la segunda mitad, los cadistas se pusieron por delante en el resultado, en una jugada de estrategia que Garrido cabecea al fondo de la portería. El Villanovense sintió el impacto y los amarillos se aprovecharon para incrementar el resultado con un gran gol de volea de Juan Villar, que ponía el 2-0 definitivo. Lo advertimos durante la semana, que iba a ser un partido muy complicado. Iba a ser un partido muy… podía ser muy atascado si nosotros no estábamos fluidos en el juego, pero claro, es que enfrenta a un rival que cierra muy bien los espacios, que no te deja maniobrar y que, bueno, que si está ahí es por algo. O sea, es un partido muy competitivo, usa muy bien sus virtudes y, por lo tanto, yo creo que le doy mucho valor a esta victoria. La nota negativa es la lesión de aductores que obligó a Josete a tener que ser sustituido por Arregui. El equipo gozará de dos días de descanso, lunes y martes de esta semana, que tiene la incógnita de si se va a poder disputar debido a la huelga propuesta por la Real Federación Española de Fútbol. Conocemos a continuación la información del tiempo para las próximas horas. Para mañana se espera, en la Bahía de Cádiz, brumas y nieblas más frecuentes por la mañana. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 34 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará Rota. Los vientos serán del este, de moderados a fuertes en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes bajas más probables a primeras horas en el estrecho. Las temperaturas máximas en ascenso en el interior oscilarán entre los 35 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 16 grados de mínima. Los vientos soplarán del este flojos en el interior, con levante fuerte en el estrecho. En Andalucía habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales más frecuentes en el Mediterráneo y en puntos montañosos del interior oriental. Las temperaturas máximas en ascenso, salvo en el litoral Mediterráneo, donde permanecerán sin cambios, fluctuarán entre los 37 grados de máxima en Sevilla y los 13 grados de mínima en Granada. Los vientos serán del este en el extremo oriental y en el litoral atlántico, con levante en el mar de Alborán y vientos flojos variables en el interior. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. La 30ª edición de la Feria del Libro de Cádiz se dedica a la novela negra, policías, misterios, lunas llenas, un género muy de moda que se convierte en el eje de esta feria de la literatura. En su apertura la escritora Spido Freire realizó un alegato al amor a los libros. Policías, misterios, bosques, lunas llenas y asesinos en serie serán los protagonistas de esta 30ª edición de la Feria del Libro. La novela negra tan de moda actualmente será el eje vertebrador de todos los actos que se celebren durante estos días en el baluarte de la Candelaria. En su apertura a la pregonera de este año, Spido Freire realizó un alegato al amor a los libros. Spido Freire recopiló aquellas emociones que durante toda nuestra vida nos ha transmitido la lectura y de lo que la palabra nos une como civilización. Sin palabras, sin pensamientos, sin libros y sin historias nos quedamos realmente en nada. Con ellas podemos volar, podemos navegar al otro lado del mar y podemos abrir desde esta ciudad que abrió tantas puertas, otras más, entre gente que habla nuestro mismo idioma y que comparte parte de nuestra historia. Pero podemos volar a otros rincones, mucho más oscuros, los de los desvanes que abrimos cuando abríamos un libro en la infancia y que no hemos cerrado los que realmente somos lectores. Presentaciones de libros y mesas redondas se sucederán a lo largo de esta semana hasta el 17 de mayo, que cerrará la feria María Dueñas y el dibujante Miquel Janín. Entre las actividades paralelas, las exposiciones Cuadernos de Campo de José Antonio Martel y la exposición en homenaje a Tintín y a su creador, Ergé. Los talleres para los más pequeños completarán la programación infantil junto a cuentacuentos y presentaciones de libros para niños. En las casamatas, las librerías y editoriales seguirán ofreciendo todas las novedades y los clásicos al mejor precio. Ya lo saben, para disfrutar de aventuras, de viajar sin salir de casa, la mejor opción en estos días, el baluarte de la Candelaria. Como dijo el crítico Harold Blum, estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo. Hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora con más noticias que contarles. Muy buenas noches. ¡Gracias!